Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez les traigo el mod menú menace actualizado a la 2.2 Bueno si os acordáis y tal subí el mod menú menace cuando lo adquirí en la 1.2 Si no me equivoco Y bueno pues está bastante bien el mod menú y tal pero le queda bastante desarrollo Sacaron la 2.0 y eso pues trajo eso un nuevo por así decirlo como un nuevo mod menú Con su nuevo diseño nuevas opciones muy mejorado Funcionaba bien aunque había algunos errores pues que a veces no te dejo abusarlo Por su seguridad que tiene de IP Sacaron la 2.1 y esa versión yo la probé al principio Pero luego debe ser que han hecho algún cambio o han estado de mantenimiento en su página o cualquier cosa Que no te dejaba usarlo Te salía error y a un montón de suscriptores también le ha pasado que no les dejaba usarlo Bueno sacaron la hace nada han sacado la versión 2.2 En la que pues ya funciona bien han quitado ese error y aparte le han metido algunas mejoras Y bueno sobre todo han arreglado errores Pero ya os digo este mod menú le queda mucho desarrollo Porque aún así está probando opciones de algunas que no funcionan Por ejemplo como la de sacar coches y demás O sea que no podemos spawnar coches al menos a mi no me funciona Y bueno vamos a abrirlo se hace con la cruceta derecha y la seta derecha O sea mantiene las dos Y se te va a abrir el mod menú menace v2 Bueno le falta ahí el .2 porque es la última versión Pero bueno está bien Eh que trae a simple vista eso el diseño cambia bestialmente con el que os subí Y pues está muchísimo mejor mucho más organizado y trae muchas más cosas Vale en players option pues trae lo de good mode never wanted Super ram Un montón de cosas lo típico que suele trae Y luego trae estas dos opciones como sabéis que esto es exclusivo de este mod menú Que está bastante bien y vamos a ir a una zona con coches para que lo podamos probar Y de mientras os voy a enseñar más cosillas que trae el mod menú Pero de mientras eso Vamos a ir a una zona con coches y lo vamos viendo Vale por ejemplo aquí es una buena zona Lo malo es que nos vamos a quedar sin coches Vale no pasa nada Por ejemplo le damos aquí y tú le das aquí al Y este para arriba al cuadrado y se va a los coches a tomar por culo No lo he probado en Hostia que susto me he pegado Que no lo he probado en online con jugadores No sé si esto funcionará porque si funciona con jugadores Imaginad que hay 5 o 6 personas con coches Las 6 salen por ahí volando ¿sabes? Pero puede estar bastante bien Vale el otro como era El otro era algo tal que así si no me equivoco Vale algo así y como veis a ver así así No me acuerdo como era exactamente pero sé que los coches A ver Ah sí así No 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 me acuerdo Ah sí vale sí 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 Era así que los coches salían pues por ahí volando Según se acercaban No no vale ya me acuerdo Perdón me está haciendo un lío con diferentes mods y tal Que esto es cuando te acercas tienes como un campo de gravedad En lo que te acercas a las cosas y la gente pues muere Igual que si te acercas a que las personas supongo que morirán Ah no solo funciona con coches Vale pues eso mira Tú te acercas ahí y pam y sale volando Ya os digo si esto funciona con jugadores en online Un cheto Y eso A ver esto ya lo traía la otra versión Pero bueno os lo enseño para los que no lo hayan visto Swag Mode Yo lo he probado esto y no sé cómo funciona Le doy y no sé cómo funciona Un shot, un kill Es un tiro y matas Esto no sé tampoco si funcionará con jugadores Porque si no es un cheto ¿Qué más? Vamos a vehículo de opción Bueno antes de todo os voy a enseñar esto Lo de vehículo de spawner Luego como veis le das y no funciona Pero bueno eso supongo que lo irán arreglando con otra versión y tal Que le quedan por arreglar muchos bugs que tienen mon menú Pero bueno está bastante bien por ahora Vehículo de opción Pilota ufo Esto es otro error que tiene el mon menú Como os digo yo os voy diciendo los errores Pero para que los tengáis en cuenta Si alguien lo quiere comprar que también tendréis el Skype Que cuesta creo que unos 10 dólares Y no, no se puede pasar de ninguna manera Que también hay mucha gente que me la pregunta Y solo funciona para updates Si sois techs como ya siempre os digo Es que pasaros a updates Porque funciona todo mucho mejor Y no va a haber ningún problema con los mon menú Si funciona eso Todo mucho mejor Pilota ufo Eso es un error que no funciona Tú le das y bueno el día que se pueda pilotar un ufo tipo mod de PC Pues será la leche Pero nunca será lo mismo O sea será mucho mejor en PC Porque tiene texturas y demás En fin Bueno pues aquí tiene pues para pintarlo de color Pen random Vehículo de nitroso Este osino nitroso Pues esto viene bien para las carreras Que le das implementar a esta Y pues funciona Eh... ¿Qué más? Conducir por el agua Que se lo trae también un poco de mon menú Lo traía el primer mon menú Que salió de GTA creo Era Pintense 2 Pues esto lo traía Eh... Speedometer Como le veis A ver si le han arreglado Vale si Antes funcionaba mal Y mirad lo han arreglado Y ahora sale ahí perfecto Vale Vamos a quitarlo Eh... Es un mon menú Ya eso muy completo Lo único que cuesta dinero Si queréis mon menú gratis Los tenéis en el canal Pero bueno Eh... Está... Está bien Vehículo de Wapons Pues esto es Pues si queréis Que lance mis sudes Esto es lo típico que traen Todos los mon menús Pero bueno Está bastante bien Eh... ¿Qué más? Pues de vehículo de opción No trae más opciones Sinceramente no he hecho nada de menos Trae lo justo y lo necesario A lo mejor Un vehículo para chetarlo a tope Pues vendría O sea Un botón para Que tú le des Y te chete el vehículo a tope Vendría bastante bien Que eso veo que no lo trae Pero bueno Eso es lo único Casi que le echaría En falta Eh... Game of Warpons Pues esto lo típico Alguna cosilla aquí le falta Que trae un tomo a menús Esto pues Supongo que lo ampliarán En un futuro Online player Pues aquí Anda mira Te sale aquí como Si fueras El host Sale aquí con Una corona Bueno pues aquí trae lo típico No he visto nada así extraño Trae lo típico que Que trae Esto bueno Esto no lo trae ninguno casi Es que le das al chorro este de agua Y le empieza a salir agua Hasta que tú no lo quites Y pues lo puedes dejar ahí Todo el tiempo Que quieras Eh... Pintarle los colores del coche Pegarte a él Pegarle Bueno estos los objetos Que no lo suelen traer los más menús aquí puestos Pero bueno Tienes aquí unos pocos objetos Por si le quieres pegar El dinero Vamos a ver como va el dinero A ver un segundo Bueno Eso me da a mi Eso me da a mi así Pero cuando juegas tú Con otros jugadores Cae peor el dinero Pero si cayera así A todos Va Sería un cheto Eh... Bueno Pues eso Aquí pues tampoco he hecho nada en falta Está lo justo Y bueno Está bien Al player Pues aquí está bastante bien Otra cosa que le falta aquí Por ejemplo Es lo de enviar mensajes Que eso viene bastante bien Enviar a toda la lobby Eh... Mod del changer Pues para cambiarte Si quieres Por ejemplo Vamos a cambiar ¿No? Si te cambias de peso ¡Hola! ¿Habéis visto eso? ¡Flipa! ¿Qué? ¿Y esas texturas? ¡Madre! ¡Hala! ¡Hala! Me he quedado todo loco ¿Eh? ¡Eso nunca lo he visto! Espera, espera, espera Quiero hacerlo otra vez ¡Madre mía! ¡Oh! Me ha sorprendido eso Nunca lo había visto Bueno En fin Eh... Pues esto si te quieres Poner a diferentes sitios Lo que suelen traer Diferentes Mon-menús Esto pues si quieres Cambiar el tiempo Vamos a cambiarlo ya Para que lo veáis Todo el día Perfectamente Eso funciona bastante bien Que a otro mon-menú No le ha funcionado En el tiempo Eso está muy bien A la hora de grabar Y eso pues para que no se vea De noche O simplemente porque No quieres que sea de noche Y solo lo ves tú O sea Tú estás con otro jugador En el GTA Y él está viendo de noche Y tú lo estás viendo de día Pero bueno Está bastante bien Eso Los vehículos de spawner Como veis No spawnea Eh... Ni cicletas A ver Spawning a vehículos Osiris No, no, no No funciona Bueno Supongo que eso Que lo tendrán que arreglar Yo como sabéis Siempre os digo Los bugs y tal Para que lo sepáis A la hora que Si queréis comprar Mon-menú Pues que sepáis Que hay fallos Y que están en ello Y que lo están mejorando Eh... Vale Estos son los escenarios Por ejemplo Si queréis Tocar los bombos Eh... Picar Estas opciones Están bastante bien Y bueno Pues trae diferentes opciones Como veis Aquí soldando Haciendo aquí Posturitas Climáticos Bueno Esto para hacer cosillas Y así Situaciones graciosas Viene bastante bien Trae bastante Y también eso Lo van a ir añadiendo más Vale Otra cosa Que he visto Que he añadido nueva Y esto No lo trae Ningún momento Es... Eh... Es que bastante flipante Esto Cambiar el tráfico Si tú quieres que hagan backflits Los backflits Que quieras que hagan Por ejemplo Vamos a poner Cuatro Y te hace cuatro Backflits Bueno No sé No sé Supongo que No sé por qué no funcionan los cuatro Bueno Supongo que también estarán en desarrollo Y tal Pero bueno Eh... Funcionan bien los backflits A ver dos Mirad los coches por ahí Eh... Hydraulics Flipa Tú ves los coches Que todos están haciendo eso Ojo Esto tampoco sé si funciona con otros jugadores Es... Mmm... Creo que no Pero vamos Si funciona esto Increíble Land to sky Es que Wow Volando por ahí todos los coches Eh... Ojo 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 Que me quedo aquí Ojo Madre mía Pues me he quedado Vale Quiero señalar también Que se pueden borrar los coches Las atletes Se borra ese coche Se borran todos los que están cerca Pero que lleve good mode, ¿no? Llevo good mode Llevo good mode Vale, sí Eh... Explotar los coches Por ejemplo Si le quieres dar a que explode Eh... Eso Que salten Mmm... Y no sé qué más cosas Está el launch Por ahí veis los coches que están volando Stacks No sé qué son Ah, sí Mira esto Qué guapo Todos los coches que están cerca Como que se almacenan Todos en una columna Mirad Qué guapo Y eso pues se van almacenando Mirad Como veis se van cambiando Ahora aquí pues Delante tuyo Se estacionan todos los coches que hay cerca Y se hace una columna enorme ¿Qué más trae Mix Option? Pues para ponerte random components Aquí como estoy con el zombie Pues no funciona Eh... Primera persona Si queréis primera persona Está bastante bien la primera persona Hay otros que no funcionan bien Cambiarte el nombre Eso también lo han añadido Y... Pues no sé qué más opciones trae Develoter Espérate aquí Develoter mode Eso es Mmm... Si no me equivoco Modo... Con modo Si fueras de Rockstar Así en plan desarrollador Yo no recomiendo activar esta opción Porque Puede que te banen Pero vamos Objet Spawner Esto es pues para spawnear objetos Como veis Spawnear objetos Y además los puedes mover Y demás Como veis se está moviendo Y puedes adaptarte aquí tu circuito Y... Cosas muy chulas Eh... Custom Input Ahí es para pues poner cosillas Y tal Pet Spawner Pues si quieres hacer eso Lo de los guardaespaldas Los que suele traer otro Pin my right Ah esto es lo de... Lo de chetarte un coche Vale, 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 vale A ver si podemos pillar este coche Lo pillamos rápido Vale Eh... Xeno Headlines Vale Esto es eso Para tunear el coche Recovery Option Esto es para lo del nivel Que nunca Eh... Os recomiendo que lo hagáis Ni ponernos dos millones Dos billones Perdón Impresionante Vale Otra cosa que también está muy bien De este momento Y es una de las cosas Que más me gusta Es lo de Vehicle Creator Eh... Tú le das aquí Y lo spawneas Y lo puedes ir Modificando Y hacerte tu coche Personalizado Y por los santos Y la gente lo va a ver Por ejemplo Si queréis aquí otro Eh... Creamos aquí un coche rápido Eh... Por aquí Por aquí Por aquí Yo que sé Podéis hacer aquí Vuestras paranoias Y crearos las cosas Y crearos las cosas que queráis Por ejemplo Aquí que llevan metralladoras Si queremos que lleve Una rueda Por ejemplo Esto ya sería Pues coordinación Girarlo Y demás Como veis Hay que girarlo Y te puedes ir Cambiar las ruedas Ponerte unas delante Eh... Que más Compresor Pues le metes aquí Un compresor Tipo Hay nitroso Que más Carre engine Ojo Ojo Esto Vale A ver A ver Lo vamos moviendo Como veis Se mueve perfectamente Y le metemos aquí Un motor aquí Super chetado Y demás cosas Que podéis crear aquí Como veis Eh... Yo que sé Trae aquí mil cosas UAV No sé qué A ver Vamos a subirlo para arriba No sé dónde está exactamente Bueno Es otro objeto Que estará por el coche metido Y demás cosas La verdad Si me preguntáis ¿Con qué mon menú de pago? Porque siempre viene bien Tener un mon menú de pago Porque Van a sacar actualización Dentro de poco Y estos mon menús Los actualizan Al día siguiente Como muy tarde Entonces pues viene bastante bien Ojo Tengo ahí una cosa como azul En el coche de arriba En las letrillas Y eso Viene bastante bien Tener un mon menú de pago Además no cuesta mucho Son 10 10 15 O sea El menace cuesta 10 dólares Y el Serendipity 15 dólares Y bueno Sinceramente Yo me quedaría con el Serendipity A mí me gusta más Funciona mejor Aunque el menace Yo le veo que tiene más futuro A la larga Porque si veis que se arreglan Los debículos de spawner Y le meten un poco Que vaya mejor Y demás Y con las opciones Que tiene el tráfico Lo de los coches estos Pues viene bastante bien Pero bueno No sé Yo pienso que en el futuro El menace será mejor Si el Serendipity No le mete una actualización Rápido Que lo supere Con todas estas opciones Y el Serendipity Lo que es la página Y seguridad Muchísimo mejor Vamos ¿Dónde va a parar? La página es mil veces mejor Que puedes ahí Modificarte las cosas Y puedes hacer mil historias En cambio el menace La página es muy Muy cutre Y te funciona mal Lo de la IP Falla muchísimo En fin Eso ya es vuestra elección Los podéis ver en el canal Tanto el menace Como Bueno el menace Lo estoy viendo aquí El Serendipity También lo podéis ver Y si os gusta Pues ya Cada uno elija que quiera Y si no tenéis play pirata Pues también tenéis en el canal Un tutorial Para Para tener un menú Sin play pirata Y también Si os ha gustado Pues ver estas cosillas Ya que es bastante interesante Y curioso Eso Espero que os haya gustado Que me dejéis vuestro like Favorito Suscribiros si no lo estáis Y adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia